Hey muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RickFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados del Chucky Lozano Y es que bien este jugador estaría siendo una opción para el Arsenal de Inglaterra Pues bien lo ha hecho muy bien la temporada anterior Es un jugador, es un volante por izquierda, por derecha que normalmente suele rotar en esas posiciones Que ha demostrado la guerra que tiene como jugador mexicano En el PSV se ha convertido en un líder de goleo, se ha convertido realmente en un referente de la liga holandesa Es un jugador el cual es destacado por su velocidad, por su muy buen toque de balón y por su muy buena colocación hacia las redes Es un jugador que en lo particular me parece de los mejores de México El cual estaría en la mira del Arsenal, pues bien es un club de Inglaterra El cual se ha caracterizado por tener a buenos jugadores Entre otros mexicanos que han estado en el Arsenal se encuentra Carlos Vela Quien justo ahora cursa por un muy buen momento Pero bueno, Chucky Lozano estaría en la mira del Arsenal Y de llegarse a completar la transacción Sería un mexicano el cual más pisa el club de los Gunners Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Rekifútbol, hasta luego No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse